¡Ole! Meno fortale a mi mare, toito te lo consiento serrana, Meno fortale a mi mare, que una mare no se encuentra, Y a ti te encontré en la calle, vete, si no te tiene cuenta. ¿Te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día, Sin saber quién la cantaba ni de qué rincón salía? Pero qué estilo, qué duende, qué sentimiento y qué voz, Yo creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos. Meno fortale a mi mare, que una mare no se encuentra, Y a ti te encontré en la calle. No vaya a figurarte que esto va con intención, Tú sabes que por ti tengo clavado en mi corazón El querer más puro y firme que ningún hombre sintiera, Por la que Dios uno y trino te entregó por compañera, Pero es bonita la copla y entra bien por soleare, Toito te lo consiento, menos faltarle a mi mare, Y me he enterado casualmente de que le faltaste ayer, Y nadie me lo ha contado, nadie, pero yo lo sé, Yo tengo entre dos amores mi corazón repartido, Si me encuentro a uno llorando, es que el otro le ha ofendido, Y mira, nunca me quejo de tus caprichos constantes, ¿Quieres un vestido? Catorce, ¿Quieres un reloj? De brillante, A mí no me importa que la gente vaya de mí murmurando, Que soy para ti un juguete, que si me has quitado el mando, Que en la diestra y la siniestra tienes un par de agujeros, Por donde se van a los mares el río de mi dinero, Y a mí qué, chiquilla de mi arma, Con tal de que tú de mi lado nunca te separe, Toito te lo consiento, menos faltarle a mi mare, Porque ese mimbre de luto, que no levanta la voz, Que en seis años no ha tenido contigo ni un sí ni un no, Que anda como una pavesa, que no gime ni suspira, Que se le llenan los ojos de gloria cuando nos mira, Que me crió con su sangre, Que me llevó de la mano para que me santiguara como todo el fiel cristiano, Y en las candelas del hijo consumió su juventud, Cuando era cuarenta veces mucho más guapa que tú, Tienes que hacerte la cuenta que la has visto en los altares, Y hincarte de rodillas antes de hablarle a mi mare, Porque el amor que te tengo se lo debes a su amor, Que yo me case contigo porque ella me lo mandó, Aunque a ver si tu conciencia se aprende esta copla mía, Muy semejante a aquel cante que escuchamos aquel día, Sin saber quién lo cantaba, ni de qué rincón salía. Derte la cuna a la mare de mi arma, La quiero derte la cuna, Ay, por Dios, no me la vasalle, Porque mare, porque mare, no hay más que una, A ti, A ti te encontré en la calle. Gracias. 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 Gracias.